Para poder tomar agua nos dan garrafones y cántaros azul. Y también nos dieron un purificador para el lago. También jabón líquido y libros y también vienen talleres. En los talleres nos enseñaron que no hay que tirar la basura y hay que cuidar el medio ambiente. Que hay que tomar agua y la basura hay que ponerla en el bote de basura. Nosotros participamos en CAES, el Comité de Ambientes Escolares Saludables. CAES significa que hay que checar los baños que estén limpios y que tengan jabón. Y que tengan agua para lavarse y estar más saludables. ¿Te sientes más saludable? Sí. Cántaro Azul es una organización de la salud y de tomar agua. ¿Ya vieron cómo está su carita? Sí. ¿Cómo está su carita? Aquí. Sí. Pero entonces imagínense que nuestro manito después tenía su carita. En la importancia de consumir agua segura. ¿Ustedes toman agua? Sí. A ver, levanten la mano los que toman agua. ¿Todos los días? Sí. Sí. Ok. ¿Y si el agua que tomo está contaminada, qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Esto es súper bonito y quiero que lo apretan así. Bueno, ahorita, como lo dijeron los niños, el agua es buena, es bastante suficiente. Fue uno de los problemas cuando llegamos, que había, bueno, había muchas necesidades. Cántaro Azul nos enseñó a hacer un diagnóstico de manera integral en el 2017, hace cinco años. Llegar a la escuela por primera vez a la comunidad también y encontré algunos implementos de Cántaro Azul que estaban arrombados. Entonces pregunté qué era para que se veía y luego me contacté con Cántaro Azul y decidimos reactivar. Un personal de Cántaro Azul vino a tallerear para llevarlo a la escuela, para presentarlo en cada grupo. Y cuando viene la pandemia, prácticamente a nosotros no era nada nuevo el hacer el lavado de manos. Nosotros ya lo habíamos vivido antes, habíamos tenido campañas de eso. Habíamos hecho una feria de lavado de manos. Ya habíamos trabajado. Entonces no nos agarra desprevenidos en ese sentido. Ya los niños sabían cómo lavarse la mano antes de la pandemia. Y se viene a reforzar durante el tiempo de la pandemia. Sí, yo creo que la decisión, como todo docente, que va a recibir un curso, un taller, un diplomado, es para ir creciendo. Debemos estar en información constante. Ese es uno de los puntos. El tema sería también otro factor. Porque habla de ensalamiento, no solo del salón de clases, no solo de la escuela, sino de la comunidad y del mundo en general. Entonces todos estamos, debemos estar inmersos en eso. Debemos de saber, más que somos docentes, debemos de tener los sustentos teóricos y metodológicos para llevarlos a cabo y presentarlos ante los grupos, ante los niños, ante los maestros con los que se tallerea todo. Y para que baje de alguna manera más simple con los niños, ya de manera práctica, empezamos ya también a crear los espacios para la parte de basura orgánica. Hicimos algún tallercito con los niños de quinto y sexto grado. Con el agua y conservar el agua, hemos platicado con las autoridades de la comunidad, el agua se trae aproximadamente de unos cerros aquí por la parte norte. Entonces hay que estarlo cuidando del agua y ya se ha hecho conciencia de eso, de que el agua es vida y que necesitamos cuidarla porque si no lo hacemos nosotros, ya se han dado cuenta, ellos han padecido a veces algunas sequías, y eso es terrible. Entonces ahorita que tenemos el agua necesitamos cuidarla. Se han recuperado algunos pozos de agua, algunos ojos de agua, y por eso la comunidad se ama el aguaje porque tiene muchos, pero algunos ya se habían secado. Entonces la comunidad también está haciendo su trabajo. Este es el agua. ¡Agua segura! ¡Agua segura! ¡Agua segura! ¡Agua segura! Gracias.